¿Qué tal? Bienvenidos, aquí JoanAndreo78, suscribiros, darle like Y aquí tenemos a Nick Rai, el marido Nick Rai Es el marido de la que nos está ayudando, la que manda más o menos en Prosperity Ahora vamos a hacer esta, vamos a hacer esta misión Así que vamos allá, siga Nick Rai, venga muchachos, venga gente Cuidado, de puta madre que ha pasado, venga, vamos a ver, darle like, Far Cry New Dawn Esto es un buen principio gente, vamos a ver la misión principal de... vamos a seguir a Nick Un momento, un momento Eso quiero yo, un momento, quiero reponer, más que nada, quiero reponer Ahí, quiero reponer munición Sí, y ya está, porque luego tenemos esto, ¿qué pasó? Estamos a tope, a tope Nick, venga Nick Vámonos a ver a tu mujer Que te está esperando Un oso Venga Nick El pastor Jerome, ¿qué pasa con el pastor Jerome? Pastor Jerome Está muerto Pues no pasa nada, un momentito Y lo resucitamos enseguida Lista Anda, pues no está disponible Ah, vale, 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 porque se ve que es solo... es la misión principal, consta de nosotros dos solamente Así que vámonos a ver que... ¿Dónde Nick esconde su avión? Aquí lo tiene Ahí está Como ya te he dicho, no está listo Sobre todo para volar Pero no es una belleza Venga, ponte al link Yo vigilaré por si hay problemas ¿Conduzo el vehículo? Pues nada, volvámonos Un momento Vamos a conducir el vehículo Vamos a usar controles, el AX Vámonos de aquí cagando leches, todo recto ¿Cómo? Ah Venga, vámonos Bien, bien Como mola Tenemos a nuestro querido amigo Nick O sea, hay muchos personajes del Far Cry 5, tío Que molan un montón, tío Esto mola un montón Venga, 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 venga A la izquierda No he podido, mira Vamos Con un avión que... Un avión que... Es un coche, podríamos llamar Nick Nick, Nick, Nick Aquí, aquí, aquí Venga, pues por aquí Madre mía Se nos viene Se nos viene Se nos viene Mi pote Venga Yubi Gira, gira, gira El vehículo puede ser destruido Sí, pero conmigo no Vaya, vaya Qué misióncita Marcha atrás L1 disparar Venga, venga Ya está con todo Pudlo Qué mala suerte, compañero Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Corre, corre Que nos explota Lo sé, lo sé Pero el vehículo También va a padecer De lo suyo No te creas Vamos, Nick Vámonos Compañeros Nos siguen, nos siguen Los tenemos detrás Maldita Nerea Un momento ¿A dónde vamos a todo eso? Quiero ver Si vamos hacia el... La, 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 la Estamos llegando Sí, estamos llegando Y nos vamos correctamente Sí, vamos No me equivoco Iremos a encontrarnos Con nuestros compañeros En Prosperity Venga, chavales Ya, no, nada Oye, que lo mete adentro, ¿no? Una vaca, tío Una vaca Bueno Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, compañeros Yo le andré el 78 Dadle like Suscribiros Dadle notificaciones Y compartid, por favor Cuesta muy poco Y no os va a costar nada Es gratis Así que, por favor Suscribiros Que no cuesta nada Venga, play Venga Venga Ya tenemos el avión Mira, mira, mira Hostia, qué bueno La Kim Aquí, aquí está Mira Mi amor No se entera Aquí detrás Dios, tío Cómo mola Mola que Que hayan utilizado gente Del otro Far Cry, tío Me mola un montón ¿Dónde? ¿Dónde? Qué guay Claro que sí Claro que sí Bien 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 Bueno Pues nada Por aquí se termina La gran evasión Chavales Espero que os esté gustando Pastor Jerome Y ya se han ido a la cama ¿No? Venga La Reyn Reynion Casi la palmamos en prosperity ¿Eh? Muy bien Pues nada, gente Aquí tenemos otra misión principal hecha La cual estoy muy contento Un ray Y lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Compañeros, muchas gracias Dale like, suscribiros Cuesta poco Es una misión cortita Así que la dejamos por aquí ¿Vale? Un abrazo a todos mis suscriptores Que cada Espero que cada vez sea más Compartid Dale like Y eso JoanAndreus78 Hasta la próxima chavales Adiós Adiós Un abrazo muy grande Hasta luego compañeros Adiós, adiós Adiós, adiós